Luego de varios reportajes por medio a los cuales se dio a conocer las condiciones en que vive un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien por más de 6 años ha estado confinado a un pequeño cuarto de concreto en la comunidad de Cuava Arriba de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Hoy, el director de la Regional de Salud Pública, Dr. Ángel Federico Garabot, en compañía de otros médicos, buscando hacer un levantamiento de la problemática ya que, de acuerdo al funcionario, no estaba al tanto. Bueno, hasta ahora un paciente que no estaba registrado en nuestra base de datos de la regional, sí era un paciente que estaba siendo atendido por el médico de la comunidad, que es el doctor Acevedo, que está con nosotros aquí, y que es un paciente que tuvo tratamiento en una ocasión en Santo Domingo, porque incluso estuvo ingresado allá, y que no lo ha visto psiquiatría desde hace unos 7 u 8 años aproximadamente, según lo que pudimos verificar. Luego de la verificación de Garabot, dijo se trasladará a Ernesto Jiménez para una evaluación oportuna, con miras a que pueda reinsertarse a la sociedad. Para que este paciente sea visto la próxima semana ya, se le hagan los estudios correspondientes, porque hay un antecedente de un trauma craneano, que después de ese trauma fue que se desencadenó el estado en que lo vimos ahora. Vimos que es un paciente que cuando está medicado no es agresivo, pero realmente la familia ha hecho lo que ha podido hasta el momento, pero hay que buscar la ayuda profesional de todas maneras. Son pacientes que si se mantienen estabilizados, pueden convivir con los demás en su casa. Sobre este particular, el doctor José Ramón Acevedo, médico asistente de la Unidad de Atención Primaria UNAP de la localidad, dijo se le daban las visitas domiciliarias del lugar y les hacían llegar medicamentos. En cuanto al cautiverio, el galeno aclaró que no es parte de sus funciones el denunciar el que familiares mantengan al paciente en cautiverio. No, 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 eso no conciende a nosotros, bueno a la comunidad, ellos serían los que tendrían que hacer eso, pero uno no, porque en realidad cada quien hace con su paciente, el familiar, lo que entienda. En los próximos días haremos fiel seguimiento al traslado de Jiménez al Hospital San Vicente de Paúl para su evaluación, así como qué determinarán sus familiares en torno al encierro. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.